¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy jugamos Demonology junto con el McTrio, o sea, Mariana, Aldo y yo, tu servilleta. Y trata de que somos básicamente como cazademonios, por así decirlo. Investigamos casos paranormales. No hay que explicar nada más, así que, sin más dilación, comencemos con este video. Ok, entonces hagamos la cosa para que nos dé la mayor cantidad de experiencia, güey. Vale, tío, me parece perfecto. ¡Nos vale verda! Ok, ¿qué hacemos? No, ni yo. Barry Hendricks. Primero tenemos que saber el tipo de fantasma que es. ¿Cómo? Abriendo el iPad. ¿Cómo? No recuerdo. Yo me llevo esta lámpara. Me voy a llevar la cucaracha, esta madre, aquí. No me dejaron ningún objeto, güey. ¡Qué perra tristeza me da la verga, güey! Agarra aquí la linterna. Agarra esta linterna y ya no chilles. Agárrala. ¡Eh, yo quiero una linterna, chacalitos! Ok, Aldo. Aldo, te puedo dar esta, Aldo. Aldo, toma, toma, toma. Te puedo dar esta. No quiero tus mierdas, güey. Va, momento. Aquí está la luz, aquí está la luz. Tenemos la hueca, ¿no? Luz prendida, luz prendida, luz prendida. ¿Quieres jugar conmigo? Sí, quiero jugar con ti. Esa es tu madre, pues, pinche perro. La luz la prendo. ¡Ay, hola, niña! ¡Ay, te perdiste, verdad, niña! ¡Ay, Aldo, papi! ¡Me asusté, mamá, huevazo! ¡Eh, 5, 5, 5! ¡Nivel 5, nivel 5, nivel 5! Repito, nivel 5. Aquí, 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 aquí. Nivel 5, nivel 5, nivel 5 por aquí. Pero es aquí, pero es aquí. En el pasillo, en el pasillo, en el pasillo. Repito, en el pasillo, en el pasillo. Toma esa linterna, Aldo. Aldo, toma esa linterna, güey. Toma esa linterna, Aldo. ¡Uy, verga! Toma, toma. Toma esta, Aldo Geo. Espérate, güey, espérate. Ah, pícate el culo, pues. Acá estaba la hueca, ¿no? Magna. 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 Magna, 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 magna. Me voy a poner nada por mal. Magna. ¡Ay, tu culo, pe! Ándele, güey. Sigue jugando, al ver. No hay nada, loco, no hay nada. Mentiste. Por aquí siempre había algo, güey. Aquí estaba la hueca. Un caballo. Ah, no. Un gallo. No, pues debe de estar en otro lado, güey. Henry Cavill. Barry Hendricks. Barry Hendricks, pendejo. Hagan el easter egg, güey. Ey, ¿cómo se llamaba, güey? Barry Hendricks, pedazo de mier... ¡Oh! Barry Hendricks, turn off the line. Güey. Güey. Qué güeres pendejos, Aldo. Saca tu ap... ... aparato de MF... Lo tengo puesto, la cucaracha aquí. Ya marcó cinco, ya marcó cinco. Ya marcó cinco, Germe, no te vas. Lo más seguro es que está en la cocina. Ok, al sótano, al sótano, al sótano, al sótano, ¿qué? Cocina, al cocina. ¿Y esto? ¿Y este dibujito? Barry Hendricks, please drop something. Barry Hendricks, suck my pee pee. ¿Qué? ¿Por qué trajimos a Luisito a comunicar esta investigación, güey? No, pues no sé. Güey, ey, tres, 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 cuatro. ¿Cuatro? Baja, baja, baja. Al sótano, ocupamos que pinte. Cuatro. Ven, ven, que pinte, dile. Barry Hendricks. Aquí no hay nadie, güey. No, aquí no hay nada, verga. Barry Hendricks, show yourself. Aquí no hay nadie, pende... Manifestar aquí, pende... Se acaba de manifestar aquí la ruca, güey. Ok, MF5 tenemos... Es un carnal, ¿no? Spirit Box, ¿tienes el Spirit Box ahí? En el pasillo, en el pasillo, en el pasillo. Aquí había, eh, señales. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde, dónde? Marcó por aquí, marcó por aquí. Un momento, un momento. Aquí, 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 cinco. Aquí, 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 aquí. Aquí mero, aquí mero. Enfrente, 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 aquí mero. Barry Hendricks, draw something. Uy, se fue, se fue, se fue, se fue, eh. Se fue. Lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí. Aquí, 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 aquí. De vuelta, de vuelta, de vuelta. No cae y bojaba y Hendricks. Aluza por aquí, Aldo, a ver si es que está el... ¿Cómo se llama? La güija, güey. Barry, la concha de tu hermana, hijo de la rinil. Tu hermano, es el cuarto de la ruca, güey. O sea, no veo ni... Ay. No, 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 pero tú no jamás Pero tú no jamás Amén, amén, amén Amén, amén, amén Güey, te lo juro por Dios que escuchaste Güey, hay que subir ¿Estás aquí? Ándale, saca la mamá del cobracho, güey La traigo puesta siempre, perro ¡Hola, mi... Era una pinche morrilla, ¿no? No sé, ¿qué pedo? A luz, a luz, a luz Aquí, 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 dos, 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 aquí, aquí En el pasillo, en el pasillo, en el pasillo, güey Una cosa demoniaca, güey, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué encontraste? No tengo ni puta idea, tiene la cara del diablo, güey ¡Uy! Ah, son cartas del tarot, güey A ver, usa una, güey ¡Agué, güey! ¡Oh, güey, por peda, por peda! ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda, güey! ¡Me voy a morir! ¡Men, men! ¡Sálvame! ¡Sácalo el aparato de verga! ¡Viene el p***o monstruo! No, 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 todo está bien, todo está bien ¡Aaah, men! Barbie, Henry ¡Oy, oy, oy, oy! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡Balió, güey! ¿Osvaldo? ¡Hijos de p***a! Papi No mames, Roger, estás guapísimo, cabrón Papi, ¿cómo estás? Te lo juro, güey Hola Bien, bien Vamos a jugar Atrapemos un fantasma, vamos ¿Verdad más? Ay, mi aldojeo, mi aldojeo, mi aldojeo ¿Qué pedo con el aldojeo, güey? Ya inician, pedazos de mierda Escúchame, solo les pido Sacar un fantasmita, güey ¿A poco sí, Tilly, ah? ¡Chaca! ¿Qué pasó, qué pasó? Chocolito, sí, sí, chocalito ¿Vas a ser mi Tilly Nisano y yo tu Angie? Sí, sí, sí Ok ¡Qué rico! Escúchame, por ahí tiene que haber alguna guija, las cartas del tarot para hacer que se manifieste más rápido ¿Tú crees, mi amor? Ay, perdón, ¿y esta voz? ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? Dorothy Bound Dorothy Bound ¡Hielo de puta! ¿Esto es lo que traigo, gente? ¿Qué es? ¡Oh! ¿Qué pasó, chocalito? ¿Qué pasó, chocalito? Vi una p*** niña, güey No mames, loco No pasó nada, todo está bien ¿Qué? Aquí hay semen, es magma Por aquí no hemos entrado, ¿eh? No hay señales de algún objeto de brujería, ¿no? Chocalito ¡Uuuh! ¡Gimme something! Dorothy, chúpame la poronga No hay ninguna señal de nada Chúpame la poronga, Dorothy Estamos impresionando, güey ¡Uy! ¡Uy! ¿Oíste eso, güey? ¿Quieren chugar a la verga? Si tú que se me sale el tórax, Dorothy ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí arriba, 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 amigos! Aquí un dos, aquí un dos, aquí un dos Amigos ¡Tres, tres, tres! ¿Abajo? ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡En el pasillo! No, se fue, es que nomás sale dos, ¿eh? ¡Uy, p***o estúpido baboso, mía! Dorothy Bound Dorothy Bound ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sonó algo aquí, sonó algo aquí, ¿eh? Dorothy Bound Are you here? Puta madre con esos cabrones No hemos avanzado nada Esto es, esto es un cerebro ¿Qué es esto, güey? ¿Esto es carne? Esto es carne, cabrón ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! Sí, la traigo, la traigo, la traigo, la traigo, la traigo A ver, ¿la pongo aquí, la pongo aquí o qué? Sí ¿Prendida? Porque Dios es nuestro Señor Bien Tengo el vudú, tengo el muñeco vudú Tráiganse todas las cosas para que se manifieste aquí ¡Dorothy Bound! ¡Eh! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! ¡Cuatro! ¡Hoy! ¡Haldo te está hablando, güey! ¡Haldo! No me está hablando por el Spirit Box, güey Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Dorothy Bound ¿Dorothy Bound? ¿Le pongo otro clavo, el vudú? ¿Le pongo otro clavo? ¡Ponle otro, ponle otro, ponle otro! ¿Este fue el clavo, güey? ¿No fue el Spirit Box? No, pero eso se lo puse hace media hora, güey ¡Contigo! ¡Contigo hay cuatro, contigo hay cuatro al lado tuyo, Osvaldo! ¡Joder, está contigo, güey! ¡Está contigo, güey! Tienes una veladora, pa' Esta te da relajación Porque Dios está aquí ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, pero! ¡Su madre! ¿A dónde va, asco? ¿A dónde va, asco? ¡Ay! ¡Draw! ¡Draw something! ¡Dorothy! ¡Draw something! ¡Draw something! ¡Draw something! ¿MF5 tuviste, güey? No, no, no Cuatro nada más Cuatro nada más Cuatro nada más ¿Cuáles señales hemos tenido, güey? Dos, tres, cuatro, cuatro Aquí, aquí, aquí Abrió una puerta Quiere que bajemos, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡A la p***, a la p***, a la p***, Osvaldo! Sonó algo atrás tuyo, güey No tenemos la velita, güey Güey, Aldo, Aldo ya no lo escucho, ¿eh? ¡Aldo! Se murió el Aldo, güey Mamón que se murió el Aldo No, no Ahí está, ahí está, ahí está ¡Aldo! ¡Hace frío, güey! Tenemos temperaturas bajas ¿Sientes? ¿Sientes el frío? ¿Sientes el frío? ¿Cómo sabes que es el frío? Ah, sí, es vaporcito, güey Pero se rió alguien, ¿eh, güey? ¡Ey! ¡Mira pintor! ¡Ey! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! ¡Ah, perro pintor! Ok, nos falta una cosa Manchas, déjame, busco, déjame, busco Cuidado, muchachos Acompáñenme Acompáñenme, acompáñenme, acompáñenme ¡Uy! ¡A la p***, a la p***, a la p***, a la p***, a la p*** Dale, güey, ocupamos una otra, otra de esta ¡Uy, cabrón! Las luces aquí No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada No se ve nada ¡Uy! ¡A la p***, a la p***! ¡Vámonos a la vela! ¡Vámonos a la vela! ¡No nos salva la vela, no nos salva la vela! ¡Valimos perra! ¡Valimos! A ver, tenemos lienzo, temperaturas, heladas ¡Tacha las manchas! No, 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 no Bueno, es que, mira, pues póngale ESG, güey Y piremonos, güey No, se me hace que es mare, güey Porque ya taché manchas, huellas Sí, es que no me da... Es Revenant, entonces, güey Güey, güey, ahí me dice Demon A ver, ¿qué tenemos? Tenemos lienzo, temperaturas, manchas y ¿qué más? MF5, ¿estás 100% seguro que no salió? No, no hay, no hay, no hay Miren, amigos, tachen esto, güey El MF5 no existió, tachenlo Ok Manchas de ectoplasma, tachenlo Spirit Box, tachenlo Y solo queda Revenant Y huellas dactilares, no ha habido, güey No importa, ya nos dio Revenant Revenant, confirmar No, ya vale, madre Espérate, que estoy agarrando los objetos, pendejo Estoy salvando lo que perdiste Eh, agarra esto, el lienzo, el lienzo, el lienzo Lo tengo, el lienzo, lo tengo ¿Saldó? Ponle en el piso, ponle en el piso, ponle en el piso Me la apagó ya, me la apagó, me la apagó, me la apagó Dios Sí, pero ponle en el piso para que no te haga daño, güey Amigo, es un chaneque, güey, es un chaneque, güey Es un chaneque, güey A la verga, güey, me mató No puedo agarrar todo, no puedo agarrar todo, repito Momento, déjame agarro esto aquí La vila, la vila, la vila Espérate, no, 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 no Déjame, llevo todo, déjame, llevo todo Esto aquí, esto aquí Y es todo, ¿no? Creo que no nos va a dar nivel Y es todo, y es todo, y es todo, y es todo Vámonos Pum, y este aquí, pum, listo Vámonos, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Al carro, al carro, al carro Al carro, al carro, al carro, al carro Vámonos Vámonos, a ver Ay, cabrón Güey, si tú fuiste el que escogió el pendejo fantasma, güey Güey, no llegamos ni a nivel 1, güey Qué tristeza, cabrón Somos unos pendejos No vi nada de experiencia, vete a la pendejo Desde Roblox, no pensé que fueras a decir juegos otra vez Culeros, güey Y te volviste a lucir Tu incompetencia, güey Tu ineptitud por buscar juegos buenos Nos están trayendo la decadencia del McTrio Somos los próximos estos cuatro, güey Nos vamos a terminar separando por Demologies Un juego que ni siquiera se sube de nivel, güey Güey, es buenísimo, güey Es bueno, pero llevamos ya dos streams En los que no tenemos otro mapa Así es Chat, los quiero un montonazo, amigos Se me cuidan, hoy me la pasé muy bien Un beso para todo el mundo, amigos Se me cuidan mucho Muah, 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 muah Y se me cuidan, mi gente Atebayo, Onichan No te entendí ni verga